¡Bienvenidos a Chulabas y a Divas! ¡Bienvenidas a Amelía B5! ¡Ada B5! ¡Genial! Hoy vamos a hacer tapetes de trapitos. ¡Exacto! Pero a ver, paso uno. Primero los materiales. ¿Qué necesitamos? Muy fácil. Los voy a volver a poner a escobrar su closet. Saquen las pijamas viejas, rotas, toallas, playeras, todo lo que sea de telas. Trapitos también reutilizables, de esos que dijeron, ya para qué me sirve, ya se rompió, ya se quemó. Sí, ya tapeo, vámonos. Vamos a necesitar entonces una base de malla. Mira, vamos a necesitar una malla, puede ser plástica o también hay metálica. Tijeras y los trapitos reciclados. Y muchos trapitos, exacto. Excelente. No se preocupen, ay, perdón, Tabi, que sean de diferentes tonos los trapitos. Van a ver que da un efecto increíble, ¿no? Genial. Entonces, no importa la tonalidad del chiste, es mezclar y que se haga textura y quede bonito. Exactamente. Paso uno, ¿qué necesitamos? Paso uno, necesitamos, pues, una pijama vieja, una playera. Esta es una pijama que ya estaba un poquito vieja, ¿verdad? Hay que hacer recortes como lineales, ¿no? Exacto, lo más largo. Mira, tan fácil como aquí, desestrésese. Me gusta esa idea, Sam, permíteme. Y otra línea y nos vamos a volver más o menos como de dos centímetros aproximadamente. Dos centímetros de ancho y de largo lo que dé la tela y la pijama o el trapo. Exacto. Bien. Entonces, la cortamos, nos van a quedar así tiritas de varias telas, ¿no? Excelente. Ya que tenemos nuestra materia prima, agarramos la malla. Agarramos la malla. Ahora es bien importante ver que este... El diseño es un diseño, exacto. Por ejemplo, puede ser una flor, puede ser en redondo. Entonces, lo que haces es unir tus mallas y marcar, por decir, si quieres un pétalo, pues, la forma del pétalo, ¿no? Muy bien. Esto es muy sencillo, la verdad, de cortar. También el de alambre es delgado. Entonces, se puede cortar. Y ya que lo tengas todo cortado, lo puedes unir al que sigue, ¿ok? Perfecto. Vamos a ir tejiendo, entonces, con las telas recicladas de los trapos. Exacto. A través de la malla, en la forma que nosotros decidamos. Exacto. Y podemos ir uniendo las mallitas con el mismo... con la misma tela. Ok. Chequen cómo le haces a mi. Mira, yo no las corto en pedacitos para aprovechar toda la tela. Que no se desperdicie nada. La pasas por abajo. Ok. La verdad, te puedes ayudar de alguna punta o sin ella. Con la punta de la tijera la meten. La punta de la tijera. Y como es tela, también la puedes hacer como chicharrón. Se pueden saltar unos tres cuadritos y entonces volverla a regresar, ¿no? Exacto. Tú decides el largo de tu... de tu fufurufu, que también te dices así, ¿no? Exacto, de tu tapete. De tu tapete. De mi fufu. De su fufu, porque ya me quedé con el lenguaje de tabatesco. De tabatesco. Exacto. Bueno, la idea es que le hagas un nudito aquí para que quede fijo. A ver. Y puedas ir combinando con otras... con otras telas, ¿no? Esta, por ejemplo, era una playera de, pues, la tía, ¿verdad? Que ya no la quería. Exacto. Que estaba pasada de moda. Estaba muy pasada de moda. Y bueno, igual, regresas por acá. También lo puedes hacer, te digo, con la ayuda de... De la punta de la tijera. De la punta de la tijera, exacto. Ahorita es no, medio lenta, pero bueno. No, está perfecto. Mira, ahí está. Muy bien. Se jala. Entonces vamos jalando, haciendo nudito, nudito, nudito. Y generando su textura. La verdad es que no les pasa nada. Pero yo, a mí me gusta como fijarlo bien porque es algo que pisas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ya cortas. Tú decides, te digo, lo largo, no lo dejen tan cortito para que se vea así como muy peludín. Exacto, que esté pachoncito. Que esté pachón. Interesante esto que tú nos comentabas, que utilicemos toda la línea completa de la tela para que no desperdiciemos y todo se va utilizando. Y así nos vamos. Ahora, ¿cómo unimos una con otra? Exactamente lo mismo. Pasamos por un lado. Te digo, yo me ayudo con esta cositín. Con la puntita de la tijerita. Y el otro lado, exactamente, pasamos por este, ¿no? Y así pueden ir generando la figura que gusten. Pueden hacer flores, pueden hacer corazones, pueden hacer planetas, círculos o simplemente un rectángulo. Este, por ejemplo, que tengo aquí en mis manos. Aquí está. Es mucho trabajo el que ya se realizó. Estas eran pijamas y trapitos. Exacto, ahí está una playera, por ejemplo. Es esta. Es la que se utilizó para esto. Y estas son estos pedacitos que se ven aquí. Por eso les digo que no se preocupen en cuantos tonos, porque la verdad es que ya juntos se ve increíble. Me encanta cómo se siente. Quiero presumirles el de acá. Entonces, el último paso sería que quede terminado. Que quede terminado. Y probarlo, ¿no? Ah, mira. Aquí en la parte de atrás se alcanzan a ver cómo entran y cierran. Las uniones. Otra forma de hacerlo también puede ser con foamy. Como esta de aquí. Como esta de aquí. Esta, compran su foamy del tamaño que ustedes quieran y marcan los puntitos cada dos centímetros aproximadamente. Los perforamos, ¿no? Los perforan con una perforadora. ¿Cómo perforan en medio? Pues nada más haciéndole así, ¿no? Exacto. Muy sencillo. Muy sencillo. Y hacemos el mismo sistema. Se pasa por atrás. Es igualito. Y se va tejiendo. Vamos tejiendo con trapos reciclados. Exacto. Vean esto. Yo quiero presumirles porque esta flor que quedó preciosa. Tiene estas típicas franelas que llevamos en el coche o las llevamos en la bici. Exacto. Que ya están medio cochinonas. Las meten a lavar y las utilizan. Y no saben qué rico se siente porque es franelita. Se siente delicioso. Ay, si lo probamos, mis amas. Vamos a probarlo. Yo digo que sí, ¿no? A ver, fuera zapato. Ahora sí, fuera zapato. Chicos, ¿quién quiera probarlo también? ¡Ay! Me encanta la bebida. Me encanta la bebida. Como de vacaciones. Buenísimo. Lo puedo poner en el cuarto del bebé, en su recámara. Mira, en forma de corazón, por ejemplo. Genial. Les digo que pueden hacer cualquier forma. Ese es azul con varias texturas. En redondo, ¿qué tal? Y pueden hacer un zig zag. En el centro de un pasillo se ve sensacional. O sea, sí le ve el tope. La textura me encanta. Yo voy a seguir aquí. Entonces, la próxima semana vamos a hacer pompones de papel. Pompones de papel para decorar. Les van a encantar. Todo el mundo nos ha preguntado cómo se hacen. Y es una maravilla. Les va a asesinar. Chuladas, creativas. Muchas gracias, Samy. Espero que les haya gustado y les funcione. ¡Vengan! Nos vemos el próximo miércoles.